En México, el uso de teléfonos inteligentes ha incrementado. De acuerdo con el estudio Our Mobile Planet, 89% de las personas usa un smartphone, instalando 18 aplicaciones en promedio por dispositivo. Destacan las de entretenimiento, música o redes sociales, pero también existen algunas que facilitan y mejoran la calidad de vida de los usuarios. Prueba de ello son las aplicaciones que nos permiten solicitar un taxi. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar la interacción entre las personas con su ciudad? El problema que queremos atacar es resolver un taxi rápido y seguro. Mediante geolocalización te ubica y manda una señal a todas las unidades que están cerca. La más cercana responde, te da un tiempo estimado de llegar y te manda la foto, los datos, las placas, toda la información de la unidad que va a pasar por ti. Nosotros rastreamos el viaje todo el tiempo, desde que el usuario donde pidió hasta donde terminó el viaje, rastreamos que no haya nada raro, desvíos, cualquier cosa. Hemos rescatado coches robados, hemos rescatado teléfonos perdidos. La aplicación no tiene ningún costo. Las tarifas de los taxis son las tarifas oficiales, no cuesta ni un peso más utilizar nuestra aplicación. Puedes bajar de las siguientes plataformas que son iOS, Android, Blackberry y Windows Phone. La gente en la calle no nos tiene mucha confianza a los taxis. Entonces, al certificarnos la aplicación, nos vuelve un taxi seguro. Tenemos la comunicación directa con nuestros pasajeros para indicarles nuestro tiempo aproximado de llegada y nuestro cliente nos indicará si lo acepta o ya tiene menor tiempo de espera. Ofrecer un taxi seguro y para nosotros ofrecernos un pasajero seguro. La seguridad creo que es la principal cualidad de la aplicación. En México, las principales aplicaciones que el usuario puede descargar con estas funciones son Easy Taxi, Jaxi y Taxi Beat. Con información de Elizabeth Cisneros e imágenes de Jaime López y Raúl Monroy, Notimex.